Buenos días, mi nombre es Juan y voy a hablarles del API Management, una herramienta que usamos como plus para nuestra integración del proyecto PICA de la Javeriana 2017. La idea de usar el API Management era contar con un solo sitio donde tuviéramos todos nuestros servicios, ya sean WCLS o REST, y exponerlos a través del API Management de WC2. Entonces, sencillamente vas a la página del producto, le das descargar, él te descarga un .zip, el .zip lo descargas en tu máquina servidor, para ejecutarlo sencillamente vas a la carpeta BIN y ejecutas el .batws2server. Una vez que lo ejecutas, tendrás acceso tanto al API Publisher como al API SORT. Aquí podemos ver lo que nosotros utilizamos para nuestra integración en nuestro proyecto, que son, estamos exponiendo tanto las campañas como los servicios del cliente, de los ítems, las órdenes y demás. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo exponiendo un servicio WCLS para ver cómo funciona. Entonces, sencillamente necesitamos la URL de nuestro servicio swap WCLS y una vez que lo tenemos, vamos a la API Publisher y seleccionamos aquí agregar nueva API. Como es un servicio swap, seleccionamos la opción de la URL de nuestro servicio y le damos en iniciar y nos genera el asistente para crear nuestra API. Aquí, aquí damos un nombre para nuestra API, entonces ya, órdenes, API, un contexto, API, la versión de nuestra API, si va a ser público o lo vamos a restringir, va por roles, una descripción, tag si lo deseamos, y aquí podemos probar nuestra URL de nuestro servicio web, si está funcionando y una imagen, si queremos. Entonces, debemos darle siguiente. Nos lleva a una segunda parte del asistente, donde si queremos construir un prototipo o administrar nuestra API como tal. Aquí podemos ver todas las opciones que nos presenta. El tipo de endpoint, pues es HTTP. Podríamos especificarle una URL para nuestro ambiente productivo y una URL para nuestro ambiente de pruebas. En nuestro caso, vamos a seleccionar la misma URL en los dos casos. Aquí podríamos administrar un poco de las políticas. Y acá está la parte muy importante, es donde podemos manejar el Curse Configuration. Y aquí podríamos asignar los dominios a los que queremos que nuestra API tenga acceso. Aquí le vamos a dar acceso a todo el mundo. Entonces, seguimos. Damos clic en Siguiente. Esta es la segunda parte, donde podemos ver las demás configuraciones que hay. Si queremos que solo tengan acceso a 500 suscripciones por minuto. Todo esto depende de como quisiéramos configurar nuestra API por defecto. Vamos a dejar que sea un acceso ilimitado. Que se exponga a través de HTTP y como HTTPS. Y aquí está la otra parte importante, donde podemos generar SCOPS para los servicios o las operaciones POST que va a tener nuestro servicio API. Una vez que la publicamos, la podemos ver. Vemos como su resumen. Y después pasamos a la parte de las aplicaciones del WSDS. En la parte de aplicaciones podemos ver. Las aplicaciones que están utilizando estos servicios API. Para nuestra integración, pues como ya lo habíamos dicho, estamos utilizando el de clientes, el de las respuestas de las órdenes, las direcciones, las campañas y demás. Otra parte importante es que aquí podemos ver el token de seguridad. Podemos generar un nuevo token. También podemos ver las llaves como tal y las suscripciones. En la parte de APIS, vemos todas las que tenemos. Y también podemos, por ejemplo, entrar a esta. Aquí vemos las diferentes endpoints que tenemos. Podríamos descargar el WSL como tal. Aquí podemos hacerle pruebas a nuestro servicio. Aquí podemos especificar el mensaje del SOAP que deseamos. El ID del token, que es muy importante. Sdk y también nos expone para tanto Java como para Android nuestros servicios web.